hermano puertas donde se encuentran los que murieron antes de cristo los que murieron antes de cristo si eran creyentes que esperaban la redención están en la patria celestial porque fue a ellos que jesucristo les predicó a los espíritus encarcelados ahora si murieron sin cristo están en el infierno en el corazón de la tierra y allí continuarán hasta el gran juicio ante el gran trono blanco que aparece en apocalipsis capítulo 20 desde el versículo 11 hasta el versículo 15 la religión puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo que lo puede hacer